somos bomber en colombia este es el nivel 1 los que tenemos de nivel 1 el indio batman para las niñas el bomber mariposa batman la parte de atrás tiene un sticker ok vamos a lanzar uno por uno no hay que le de tanta fuerza como explicaba en los otros videos no se puede lanzar acostado palmas vamos a lanzar el indio búmeras de mariposa y el otro de batman son pases de lanzar la versión no vale tan fuerte y no llegan fácilmente somos bomber en colombia nos encontramos en mercadolibre